en este vídeo vamos a ver cómo instalar java y escala en un sistema operativo linux para mac va a ser muy parecido por lo que este vídeo puede servir también si tenéis un mac lo que vamos a hacer será descargar los ficheros tarjeta de los jdk y dar de alta unas variables de entorno lo primero que tenemos que hacer es comprobar si tenemos java instalado para ello hacemos java versión en un terminal y si nos dice que el comando el comando no se reconoce es que no tenemos java instalado en mi caso si lo tengo pero aún así vamos a ver cómo sería una descarga si no lo tuviéramos vale yo recomiendo descargar el jdk desde adoptium vale esto es un repositorio un repositorio de open jdk y y es una página muy fiable entonces venimos aquí adoptium punto net y vamos a otras plataformas y versiones elegimos en los desplegables que sistema operativo tenemos en mi caso linux que arquitectura el mío es un punto de 64 bits por lo tanto x64 tipo de paquete jdk porque necesitamos el kit de desarrollo y versión la que queráis yo voy a usar la versión 8 porque es la que más compatibilidad tiene con ciertas librerías y a mí es la que me la que me viene bien pero vosotros podéis usar cualquier otra versión incluso cualquier otra librería que no sea open jdk cualquier otra distribución el proceso el procedimiento va a ser el mismo descargar el tarje zeta y una vez descargado descomprimirlo una vez descomprimido tenemos que copiar esta carpeta a algún sitio que tengamos controlado yo voy a hacer una cosa voy a en mi home voy a crear la carpeta keep coding barra java y la carpeta keep coding barra escala y voy a copiar aquí el java y el escala entonces está esta carpeta la vamos a copiar en el directorio que acabo de crear el equipo de java vale vamos a copiarlo aquí y el de escala lo copiaremos ahora cuando lo descargamos lo copiaremos aquí vale importante es que nos quedemos con esta ruta donde donde está por ejemplo podemos meter y hacer pw de entonces lo lo importante es tener esta ruta para que para dar de alta ahora el java home lo vamos a dar de alta en nuestro bash rc por lo tanto nos vamos a home y le damos a editar este fichero bash rc para que cada vez que arranquemos un terminal no lo reconozca vale disculpa tenemos que darle a la i de insertar y hacemos el export es por java o igual a lo que acabamos de copiar y para meterlo en el paz lo mismo export paz con la nueva variable que acabamos de crear importante barra bin vamos a hacerlo con la barra de linux barra bin dos puntos el paz que ya existía con esto añadimos la carpeta bin de java de java jdk a nuestro a nuestro paz entonces si salimos y reiniciamos el 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 terminal y damos a java versión ya lo tendremos ya lo tendremos instalado como sé yo que es el que acabo de instalar porque tenía varios pues haciendo un wish según wish java me dice que es el que acabo de meter en el paz de todos modos esto en el paz va por orden y por donde me ha cogido este no porque ya tiene instalado otro a vosotros si no tenéis ninguno pues será el vuestro vale entonces ahora queda instalar escala si le damos así escala guión versión no tenemos ninguna escala instalado así que vamos a descargarlo para ello nos vamos a la página oficial de escala escala lag y punto o rg escala guión lag punto rg está la página oficial y nos vamos a la pestaña de instalación de install aquí nos dicen que lo que usemos un instalador no para windows y tal pero nosotros con tal y como hicimos en windows lo vamos a hacer de manera manual exactamente como hemos hecho con java nos vamos aquí abajo a la versión que no sé que no que queremos que el lado 12 16 como ya dijimos es la que más compatibilidad tiene con las librerías actuales y aquí nos mandará la página de instalación de esta de esta es de esta versión no hay que hay muchas maneras de instalar vale como usando un clip descargando el binario y tal pero nosotros nos vamos a ir directamente al al tgz para macros y linux en macros nos valdría igual entonces lo descargamos y una vez descargado lo descomprimimos y exactamente igual que el de java pasa que éste no tiene esa carpetita vale lo mismo que el de java podemos abrir aquí un terminal vale y lo mismo este es el director lo que vamos a hacer se me olvidaba es mover mover esta carpeta a a la carpeta que habíamos creado keep coding escala vale lo metemos aquí y aquí sí aquí abrimos el terminal aquí hacemos un pvd bueno con perdón con este pvd y este paz sí que tenemos que copiarlo vale para hacer exactamente lo mismo que antes irnos a a nuestro home y modificar el fichero bash erc para añadir el lugar ahora de de java home crear el escala ojo vale y con el paz hacemos exactamente lo mismo export paz igual ui igual a a escala home home barra bing importante el barra bing y volvemos a añadir el paz vale entonces salimos w o sea w q para guardar y salir y reinicie reiniciamos el terminal vale ahora si ponemos escala versión nos tiene que decir que versión tenemos instalada que la versión 2.12.16 y si le damos a escala nos abre el rpl vale que es la consola interactiva para poder evaluar código en tiempo real entonces ya tendríamos en linux instalado nuestro nuestro escala y nuestro java y ya podríamos avanzar con los siguientes vídeos ya entrando en materia y aprendiendo el código venga nos vemos en los siguientes vídeos y con y y y y y